Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero To' el mundo está loco, to' el mundo, to' el mundo está loco To' el mundo rayado del coco, y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie Indie Gipto, E-N-A-D-Gipto En el ghetto hay party, todo' el mundo, everybody Tamo flow, Rastafari, está perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje, y yo que estoy de safari DJ, no le baje, ponganla de Tegu y de Dari D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Ese culo es de quilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi casa ese remate No fuimos lowkey, callao' sin dar detalles La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle ¡Suscríbete al canal!